Mi nombre es Reina Sedeño, soy estudiante de comunicación social ya en el noveno semestre. Me parece excelente y amena la información de Gerencia para Todos. Es un programa que nos nutre a todos, tanto estudiantes como amas de casa y el público en general. Tiene una información muy ligera y que puede ser manejada por cualquier tipo de público.